El próximo domingo se celebrarán las elecciones generales en Honduras entre el riesgo por la pandemia de la COVID-19 y la participación de 14 partidos y 12 candidatos presidenciales, de los cuales solo tres tienen opciones de triunfo según sondeos. Fuentes médicas han advertido que debido a la movilización masiva de votantes que se espera el próximo 28 de noviembre, se presagia un rebrote en diciembre. El día de los comicios es indispensable que los votantes asistan a las urnas con las mascarillas. Se ha visto en las concentraciones políticas de los partidos que muchos activistas asisten sin ninguna protección. Autoridades sanitarias y de los entes ligados al proceso electoral han venido haciendo llamamientos a no olvidar que la pandemia persiste en el país y que aunque hay un alto porcentaje de vacunados, son muchos los que no se han aplicado ni una dosis. El Estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos ha registrado 10.388 muertos y 377.420 contagios desde marzo de 2020 cuando se comenzó a expandir la pandemia.